Bueno, nosotros en la Escuela de Verano, que ya hace muchos años está funcionando en el Sport, tenemos una propuesta combinada con las actividades recreativas y lúdicas, con la natación. Nosotros nos tomamos el trabajo, siempre lo creamos, no somos una escuela de natación, pero sí trabajamos aspectos de la natación que le permitan a los chicos una autonomía en el agua. Entonces, bueno, capaz que esto nos diferencia de otras escuelitas, que es simplemente el momento del agua es un momento de recreación. Bueno, sumado a eso, nosotros tenemos una organización por semanas, cada semana es una semana temática, tenemos la semana de la comida, el agua, el transporte, la semana del idioma, y cada semana temática las actividades tienen relación a eso. Y bueno, depende de las semanas, hacemos bicicleteada, acampamento, acantonamiento, nos quedamos a comer y demás. ¿Cuántos chicos son? ¿Qué horarios trabajan? ¿Cuánto sale a estar en la escuela? Bueno, nosotros tenemos alrededor de, entre 130 y 150 chicos, los horarios son de 9 y media de la mañana a 12 y media del mediodía, y tenemos una prehora para aquellas familias que tienen por ahí trabajo en el comercio, entonces pueden traer adelante a los chicos. Tenemos alrededor de 17, 18 profes, tenemos un profe cada 8 chicos, uno de los grupos más chicos por una cuestión de prevención y de cuidado, y el precio sale 1.600 pesos el mes, pero se puede pagar por temporada. Es una experiencia desde el punto de vista personal muy agradable, porque es algo que empezó mi papá, que es profe de educación física, hoy yo soy profe de educación física junto a mi hermana, y junto también con la compañía de nuestro papá, saímos el mismo camino. Entonces, desde el punto de vista familiar es algo muy lindo, nos sentimos muy en casa, digamos, porque hace de que somos chicos que veníamos a la escuela de verano, y hoy somos profes y coordinamos, y bueno, año a año se renuevan los profes, año a año tratamos de mejorar las propuestas, ir innovando en cuestiones como el taller de arte que está funcionando desde Monigote, nosotros traemos un taller de arte que se llama Monigote, y trabaja con los chicos, y cuando se termina el taller de arte, sumamos un taller de música, viene el profesor Facundo Sepe, y bueno, trabaja con los chicos, intervención de instrumentos, hacemos, los chicos trabajan como luthier y hacen instrumentos que se llevan a su casa, hacemos presentaciones, así que siempre tratando de buscar cosas que motiven y que los chicos generen la diversión, que generen que quieran volver y demás. Más allá de la recreación y la diversión, ¿qué aprenden los chicos en la escuela de verano? Como te había dicho, aprenden a nadar. Desde la recreación y la diversión nosotros tratamos de que el chico adquiera el hecho de saber estar en un grupo, de compartir, de evitar la competencia. Nosotros hace ya muchos años que no hacemos deporte convencional, no venimos a jugar al fútbol, al handball, porque generaba por ahí una competencia, entonces tratamos de hacer deportes alternativos, actividades y juegos, en los cuales los chicos cooperen entre ellos y no compitan. ¡Gracias!